He venido a decirte lo que me sucedió Tenía todo en la vida y lo perdí por un amor Ella se fue una mañanita sin decirme adiós Llevando todo con ella sin excepción de mi amor Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Quiero saber si volverá o si andar con otro Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Tomándome las penas en este bar para entender a mi otro Necesito algo más fuerte para calmar el dolor ¿Qué llevo en el alma? Se muere mi corazón ¿Cuándo fue que se fue mi amor? Ay, ¿cuándo fue que se fue sin mí? Ay, qué lástima me da Ay, si la tenía y la perdí Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Quiero saber si volverá mi mujer o si andar con otro Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Tomándome las penas en este bar para entender a mi otro El rey supremo de la bachata Luis Vargas Chocolata Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Y ahora yo estoy aquí borracha y loco Tomándome las penas en este bar para entender a mi otro Tomándome las penas en este bar para entender a mi otro